La vida de amigos por el mundo se encuentra en el bello país de Ecuador. ¿Dónde estamos exactamente? Me gustó esa. Estamos en la Isla del Encanto. ¿Cómo llama el colegio? Alfredo Pérez de Reba. ¿Vos eres pinta de futbolista? ¿Sí o no? ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Tú qué vas a hacer cuando grande? Oye, ¿tú cuándo? Oye, ¿y cuándo son los profesores? Entonces, ¿qué vas a hacer cuando grande? ¿Tú? Futbolista. Los niños ven listos. Aquí va a estar la selección del Ecuador. Aquí va a estar la selección del Ecuador. Vea, yo sí decía. Es una promesa. Venga, pero que unas niñas también nos acompañen. Profesor. Profe. Venga, chico, venga. ¿Por qué le invitamos unas niñas también para que no hagan creer que...? ¿Ah? Oye, ¿dónde está? Príncipe, por favor, acompáñanos. Ven, ven, ven. Usted lo conoce como el príncipe de la canción. Este es el príncipe de la canción. Los medios de comunicación de aquí de... Ya lo conoce usted el nombre. ¿Qué le pasa? Los medios de comunicación aquí de la isla de Lecando. Por favor, un mensaje. Perdón. Un mensaje a la familia Sembrando Vida y Amigos por el mundo en la labor que estamos viviendo. Y que invita a todo el mundo a que esté en paz y armonía con la naturaleza. Saludos a los amigos Sembrando Vida y Amigos por el Mundo. Unas felicitaciones inmensas por estar presente dentro de esta hermosa isla. Y que así desarrollen esta actividad a nivel de todo el mundo. El oxígeno que ahora nos quiere faltar es en el planeta. El gran problema es la tala de árboles. Estoy plenamente de acuerdo conmigo. La niña, la niña, por favor. La niña, la reina, la reina tú, la reina tú. Pero no se me agrupen para acá porque no se alegra. Un poquito ahí. ¿Tú vas a hacer? Sáquenle, sáquenle, muchachos, los plásticos, por favor. No, si usted me ha tenido una energía bárbara, vale. Yo lo veo. Un besito, ahora siga a un lado. Agárese 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 a un lado. Mira, tiene la fuerza. ¿Cómo te golpe? ¿Qué es lo que se hace? Acompañen a todos. Ella nunca lo va. Oiga, oiga, niña. Esta planta, esta planta ahí de ustedes, tiene que cuidarla, ¿eh? Sáquenla, que tú lo vas. No tiene plástico abajo. No tiene plástico abajo. No tiene plástico abajo. Tiene bola, por favor. Tiene bola, por favor.